Para pagar la deuda Yo no aporto dinero para Vidal, yo no aporte para Vidal Aranguren, la nafta, Iguacel, la cara, Jorge Triaca, la llama a Sandra Para pagar la deuda, para pagar la deuda se necesita un ajuste muy grande Un ajuste muy grande se necesita pa' mi, pa' ti no va a doler